Acá vamos a hablar de moda, lo que más nos gusta, Lina. Bienvenida aquí a Hoy Día para hablar de lo que está en tendencia este 2024, lo que viene pisando fuerte en que las redes sociales ya está hecho viral y también no olvidarnos un poquito de algunas prendas que ya tenemos en nuestro clóset para poder darle paso a estas nuevas tendencias. ¡Qué emoción! Porque son a veces controversiales. Sí, pues, como siempre lo digo, de la moda lo que te acomoda, pero hay que ponerle a lo mejor un poquito de algo atrevidón y por eso vamos a analizar esto que está llegando en el 2024. Así que vamos a hablar de qué pieza clásica de pantalón tenemos que despedirnos para darle la bienvenida a otra pieza. Bueno, amigas fashionistas, vamos a ver esta pieza a continuación, justamente la que definitivamente hay que empezar a usar desde ya. Les quiero adelantar que ya no está de moda utilizar skinny jeans. Nada de los pegaditos, que se nos ve la silueta así, súper perfecta, no. Ahora, lo que vamos a utilizar es este tipo sastre que utilizamos normalmente de pronto para ir a la oficina. ¿Qué estamos haciendo acá? Utilizando ese pantalón sastre para salir, para irnos de cóctel, de una tarde de chicas, de pronto un lunch que tenemos el fin de semana. Lo vamos a accesorizar, este pantalón. Vamos a bajarle la formalidad con un top más informal, más juvenil, más moderno. Entonces vamos a ponernos nuestros tacones favoritos, puede ser hasta con unas zapatillas deportivas. El hecho es que utilicemos este pantalón tipo sastre de nuestros trajes más elegantes en looks más informales, como este. Me encanta. Y la idea de utilizar este pantalón sastre con zapato deportivo, se ve padrísimo, inténtenlo porque le quitas lo formal, lo haces cómodo, pero todavía apropiado, por ejemplo, para ir a la oficina. Total, y te ves divina, te ves elegante, que es lo más importante, y siempre vas a estar lista para lo que sea. Nunca te vas a ver más informal de lo normal. Exacto, una de mis tendencias favoritas. Vámonos con la siguiente, que es otra pieza controversia femenina que entra a nuestro guardarropa y otra pieza que se va. Cuéntanos. Bueno, se van las medias nylon, media pantalón, medias veladas, decimos también, del color negro y del color piel. Se van por un momento. Ok. Las que están de moda, amigas fashionistas, por favor, no le tengan miedo al rojo. Y lo vamos a combinar con cualquier tipo de vestimenta. Este es un ejemplo puntual con un vestido café muy sexy, muy sensual, muy juvenil, muy femenino, pero si lo podemos tener un abrigo encima, podemos ponernos unos shorts, una falda mini, vamos a ponernos un vestido, el que queramos. Niñas, chicas, no le tengan miedo al rojo. Inténtalo en el espejo. Les va a funcionar súper bien. Con ropa rosada, con ropa morada, con ropa negra, con ropa blanca. Así que vamos a jugar porque este es el accesorio atrevido que hay que incorporar ya. Rojo con morado, rojo con rosado y con negro. Con anaranjada, con negro, con blanco, con cualquier color sin miedo. Y vean que yo lo tengo en medias azules también, que también se puede uno arriesgar de esa manera. Pregunta, ¿los zapatos tienen que ser del mismo color de la media? No, no necesariamente. En este caso porque yo quería un efecto óptico para alargar la pierna. Entonces, de esa manera, con el zapato de punta, alargamos pierna y si es del mismo color, muchísimo mejor. Pero si lo podemos hacer con zapatos deportivos, nuevamente se puede lograr. Con otros zapatos en color negro, dependiendo del outfit que tengamos, hay que aprender a combinar. En el espejo sabemos absolutamente todas las respuestas. Excelente, un toque de color a nuestro outfit. Me encanta, Lina. Ahora vámonos con otro detalle que se incorpora a nuestros looks. Puede ser de vestidos o empeinados. Ay, bueno, yo creo que esta tendencia tiene un nombre y apellido. Se llama Tendencia Coquette. Y ha nacido en TikTok justamente porque esta tendencia a llevar lacitos está súper hot. Entonces, los lacitos los podemos llevar. En este caso, se les traje dos ejemplos para que ustedes contemplen cuál les gusta más. En el vestido, por ejemplo, lo estamos viendo completamente en la manga, pero un lacito un poco más brillante. Este vestido es muy sensual. Esta tendencia a coquette es esa combinación entre coqueto y sensual al tiempo. Entonces, de esta manera lo usamos. Pero si ustedes dicen, no, definitivamente no me gustan vestido, lo llevamos en nuestro peinado. Ay, esos me encantan, los moños en el cabello. Hay unos moños mucho más XL. Estos están un poco más mini. Utilizamos tres en este caso, pero ya dependiendo del gusto de cada una, del look que tengamos, no necesariamente tenemos que ponernos lazos por todos los looks. Porque obviamente no se trata de eso, sino que se trata de elegir el estilo que más nos vaya a nuestra personalidad. Algo bien chistoso es que yo utilizaba esos lacitos en el cabello cuando estaba en la preparatoria, cuando era una chavita que era menor de edad y ahora vuelven, ahora ya como un adulto. Al principio yo dije, órale, ¿será que se ve raro volvérmelo a poner? Pero todo el mundo los trae, así que está súper de moda, familia. Total, ustedes saben las redes sociales, buscan ejemplos y encuentran muchos. Aquí, el animal print. El animal print se va el que estamos acostumbrados a ver, que es el de cebra, el típico animal print que estamos acostumbrados a ver en el otoño-invierno. Ahora vamos a ver el que es de culebra. Entonces, ustedes van a decir, pero bueno, tengo un vestido de culebra y una chaqueta de culebra, Lina, eso, ¿cómo así que estamos combinando culebra más culebra de diferentes tonos? Pero se ve padrísimo. Claro, de eso se trata. De que aprovechemos esta temporada, que es la temporada del animal print, normalmente en el año, siempre pasa en el otoño-invierno y entrando casi que a la primavera, y utilizamos este animal print para cambiarle de tonalidad sensual a nuestros outfits. Vamos a combinar animal print sobre animal print sin mucho miedo. ¿Recomiendas combinar diferentes tipos de animal print? Aquí estamos viendo el mismo, solamente en colores diferentes. Colores diferentes. Depende, depende. Tienen que tener entre los dos una historia similar y colores similares para que tengan como una armonía visual, porque si uno es verde y el otro, no sé, tiene otro tipo de estampado, creo que no le va. Como les digo, yo creo que la mejor práctica para lograr entender si nos va bien un outfit o no es pararnos frente al espejo y probarnos todo. Probarnos todo, atrevernos, aunque sea en nuestra habitación, ver si nos gusta o no y luego ya si nos sentimos cómodas, entonces ya lo utilizamos para salir. Yo creo que el riesgo es, por favor, intentar unas medias rojas. ¿Por qué no? La verdad es que me encantó. Nunca me he puesto unas medias rojas, pero me parece tremenda idea. Aquí tiene las cuatro tendencias que llegan este 2024. Muchísimas gracias, Lina, por estas ideas. Nosotros con esto nos vamos a una pausa. Gracias. 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 Gracias.